Hola futboleros, bueno acá estamos con otro equipo de los mejores que como siempre se dice, lo decía Beckenbauer, el Mundial es un equipo es un torneo de 32 equipos, donde se juega en determinado país y siempre sale campeón de Alemania en algún sentido tenía razón y siempre está ahí Alemania, siempre por H o por B está ahí no tiene un gran equipo, no tiene una estrella, no tiene nada, pero tiene muy buenos jugadores aunque dicen que Osil puede no jugarlo al Mundial, para mí si lo va a jugar, pues estaba en duda en que fue pero bueno, es un equipo temible, pero el problema que tiene Alemania, tanto Bélgica, Alemania como Brasil levantado por la zona dura, así que probablemente la final pueda ser con Croacia o Francia lo vi bien también pero bueno, creo que Croacia es otro buen equipo también uno que le gustaría ver una final en Alemania con Brasil para reeditar es más, creo que no se van a poder enfrentar Alemania con Brasil en este Mundial les digo que va a ser, porque Bélgica si juega con Alemania o Brasil puede dar el batacazo, así que atención es mi humilde opinión bueno, que se puede decir de Alemania, en un equipo realmente equilibrado un jugador es con el mejor arquero del mundo y también su suplente también está muy bien tanto Ter Stegen, el titular se va a ser Manuel Neuer y Capitán seguramente y por si eso fuera poco tiene a Kevin Trapp o sea, tiene tres arqueros de un nivel superlativo vamos a decir un poquito del plantel completo con André Ter Stegen del Barça Neuer, pues ya con sus 32 años del Bayern Múnich Kevin Trapp del PSG los tres han salido campeón de liga, ¿no? después tiene Hummels, Boateng del Bayern de Múnich Rudiger del Chelsea Zule del Bayern Múnich también Matthias Ginter del Borussia Mechel Blasbach todo esto en defensa Plater Hart de Jalta Berlín Jonas Hector del Colonia y Joshua Kimmich del Bayern prácticamente todo el Bayern Múnich no muchos jugadores del Bayern, lógico Sebastián Rudi estos ya son de medio juego uno de los mejores volantes del mundo que es Quintana y Kroos Leon Goretzka de Schalke y Calbundogan del Manchester City Sami Gedira de de la Juve Mesut Ozil del Arsenal Julian Brand de 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 después tenés a Julian Dresler Dresler pero no para mí un jugador que puede ojalá no un jugador realmente extraordinario lo que me está faltando acá que en esta lista esta es no pero acá hay un error hay acá porque no lo tengo a 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 lo que se va a ir no sé porque no está acá así que hago un cambio acá por ahí Goretzka no va y va el marco de 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 después tenés a Marco Reus otro gran excelente jugador de los mejores del mundo Thomas Müller Timo Werner y Mario Gómez bueno Reus del de PSG Royce de de Borussia Dortmund Thomas Müller del Bayern Múnich de Timo Werner del LASIK y del Hamburgo creo que es el Hamburgo me parece que es Mario Gómez no me está jugando ahora no recuerdo pero creo que es el Hamburgo así que ese es más o menos el plantel que tiene con una un promedio de edad de los porteros de 28 un promedio de edad de 26.7 un buen promedio de edad están todos en su punto justo en su creo que en el en el punto de buen nivel en cuanto a a la a la selección de que puede llegar a salir pasa que acá tengo una duda este con respecto a la selección que va a jugar que puede salir a 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 la siguiente bueno vamos con los probables 11 entonces por supuesto neuer en portería con a sector hummel boate y kimmich osil cross hedila y draffler werner y muller no estaría jugando en un sentido royce 4 4 mundiales tiene su haber alemania 54 74 92 2014 una copa confederaciones 97 y 13 europopas 72 80 y 1996 así que bueno esta es la posible alineación nos falta la los partidos que va a jugar un segundito como se sabe son el grupo F ya abajo está el análisis del grupo el que lo quiere ver en el mismo canal lo busquelo el primer partido va a ser frente a México en el estadio olímpico de Luxniki en Moscú 17 del 6 a las 12 horas en la fecha 2 va a jugar frente a Suecia en el estadio Fitch en Soki 12 horas día 23 del 6 y el último partido frente a la república de Corea en el Kazan Arena en Kazan el 27 del 6 a las 11 horas así que eso es lo que tiene Alemania para clasificarse cómodamente en este grupo así que bueno nada más como siempre abajo en la descripción tienen para sumarse al Instagram también como siempre pedimos el aporte futbolero es un aporte monetario para el canal para ayudar para ser solidarios así que así esperamos su aporte y bueno nada más como siempre muchas gracias abrazo de gol que Dios los bendiga los prospere y los proteja a todos gracias por ver el video